Bienvenidos una vez más, hoy nos vamos a concentrar en el canal 2 del Rhodes Colossus H100, en este caso es el canal Crunch, como podemos ver, y también lo vamos a escuchar sin ningún tipo de efectos, no hay pedales, no hay efectos por el loop, ya que está apagado directamente en Trueway Pass. Como pueden observar, el canal 2 tiene su selector correspondiente para seleccionarlo, la perilla de ganancia, los tres controles típicos de ecualización, perilla de volumen, switch de brillo y switch de modo, que es simplemente un boost para este canal Crunch. Para comenzar a escuchar cómo suena el segundo canal de este amplificador, vamos a comenzar con las perillas de ecualización y de ganancia a la mitad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!